¡Silencio! Deseábamos unir nuestras fuerzas. ¿Piensas enfrentarte a Jerjes con solo un puñado de soldados? Me equivoqué al pensar que el compromiso de Esparta se equipararía nuestro. Estamos condenados. El niño se refería a los fantasmas persas, conocidos desde tiempos remotos. Son cazadores de almas humanas. Nadie puede matarlos. O derrotarlos. Son inmortales. Sus barcos se estrellaron contra las rocas. ¿Cómo es posible? Jamás obtendremos la victoria. ¿Por qué sonríe? ¿Por qué sonríe? Que de entre todos esos guerreros reunidos para enfrentarse a nosotros haya uno capaz de estar a la altura. ¡Esperario del soberano del mundo! ¡Del Dios de dioses! ¡Hadas de nuestras patrullas! Y creéis que vuestro... Y con un poco de ayuda espartana. ¡Clapus! ¡Y apresúrate! Se han forjado la oscura voluntad de los reyes persas desde hace 500 años. Ojos tan oscuros como una noche sin estrellas, dientes afilados como cormillos, desalmados. ¡Adiós! ¡Ahora! ¡Adelante! ¡Demostremos a los espartanos lo que sabemos hacer! ¡Cargad! Gritan y maldicen. Apuñalan despiadadamente. Más rufianes que soldados. Siembran un caos monumental. Valientes aficionados cumplen su cometido. Contra todo pronóstico, podemos hacerlo. Podemos defender las termópilas. Podemos vencer. ¡Eonidas! ¡Eonidas! ¡Sentenciados! ¡Sentenciados! ¡Te lo aseguro! ¡Acabados! ¡Sentenciados! ¡Sentenciados! ¡Te lo aseguro! ¡Acabados! ¡Daxos! ¡Cálmate! Un jorobado traidor ha mostrado a Jerjes el camino hasta nuestra arataguardia. Los focios que apostaste allí han huido sin resistencia. ¡Esta batalla ha acabado, Leónidas! ¡La batalla habrá acabado! ¡Cuando yo diga que ha acabado! ¡Los inmortales nos habrán rodeado al amanecer! ¡Las termópilas habrán caído! ¡Te equivocas! ¡Espartanos! ¡Preparaos para la gloria! ¿Gloria? Has enloquecido. ¡Ya no hay gloria que esperamos! ¡Sentenciados! ¡Te lo aseguro! ¡Acabados! ¡Sólo podemos retirarnos! ¡O rendirnos! ¡O morir! ¡O morir! ¡O morir! ¡Jamás obtendremos la victoria! ¡Esa elección es muy simple para nosotros! ¡Arcadio! ¡Los espartanos jamás se retiran! ¡Los espartanos jamás se rinden! ¡Haz que corra la voz! ¡Que todo griego del primero al último sepa la verdad! ¡Que todos hagan examen de conciencia! ¡Y de paso, Arcadio! ¡Hazlo tú también! ¡Te equivocas! ¡Te equivocas! ¡Te equivocas! ¡Te equivocas! ¡Jamás obtendremos la victoria! ¡Mis hombres vienen conmigo! ¡Jamás obtendremos la victoria! ¡Buena suerte, Leon! ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Atended! ¡No hay retirada! ¡No hay rendición! ¡Esa es la ley espartana! ¡Y como exige la ley espartana, nos quedaremos y lucharemos! ¡Y moriremos! ¡Cientos se marchan! ¡Unos pocos se quedan! ¡Sólo uno mira atrás! ¡Espartanos! ¡Preparad el desayuno y alimentaos bien! ¡Porque esta noche cenaremos en el infierno! ¡Y moriremos! ¡Esa era su única esperanza! ¡Que a toda alma libre que pase por ese lugar! ¡En los innumerables siglos que están por llegar! ¡Desde las piedras milenarias! ¡Nuestras voces puedan susurrar! ¡Decita a los espartanos, caballeros! ¡Que aquí, por la ley espartana! ¡Y hacemos! ¡Así falleció mi rey! ¡Y también mis hermanos! ¡Demos las gracias! ¡A Leónidas y a sus 300 valientes! ¡Hacia la victoria! ¡Mis hermanos! ¡Hasta la victoria! ¡Hasta la victoria! ¡Felizmente! ¡Felizmente! ¡Felizmente!